Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y estamos aquí en otro vídeo de Coliseos lo que voy haciendo ahora básicamente es ir invitando amigos conocidos así, gente con la que pues ya he hablado, sé quiénes son he estado a veces en sus gremios pero bueno, en este caso vamos a pelear un grupo que somos Osa, Chelor y Aniripsa contra un grupo que son Stimer, Yopuka y Osamodas Osamodas, aunque ponga ojalá toda la de fuerza es de Inter realmente y bueno, básicamente nuestra estrategia es el Chelor va full fuerza, pero full fuerza sin pensar en nada más y básicamente lo que queremos hacer es intentar que el Chelor vaya por ellos y en su turno, tal cual, mate a uno entero no se va a cargar la potencia como hacía yo lo va a hacer directamente en el turno 2 sin cargar potencia y bueno, pues ya vais a ver que pega muy bien si hablo un poco mal es porque estoy enfermo no es que quiera hablar así pero bueno, yo sigo grabando los vídeos porque es lo que me gusta y ya está fijaros aquí que el Chelor se ha dado huida para que cuando venga su turno se cambie con la Zana y gane más PAs todavía aparte de los que le he dado yo y los PAs que le acaba de dar a Lani es decir, tendría 18 PAs si no calculo mal y bueno, yo aquí calculando PMS ahora vais a ver lo que hago, un momento y bueno, aquí yo pensé que para que el Chelor no perdiese PAs ni teleportación cuando cuando tirase teleportación en la sincro para ir hacia ellos calculé las casillas y me bastaban exactas pero justas para poder poner el ahí está, se lo señalo, mi Jalato simétricamente para que para que al usar teleportación cambiara con mi Jalato no perdiera PAs tuviera igualmente teleportación y bueno, pues ahí se lo dejamos todo colocado el Steamer lo podría evitar si hubiese empujado al Jalato supongo que no vio lo que íbamos a hacer no sé si no se fijó si tenía huida el Chelor o qué pero bueno, intenta matar al Jalato pero tampoco tiene daño suficiente para matarlo tira un abordaje, tira cuatro cosas pero no lo mata lo suficiente para que el Chelor haga el cambio aquí y bueno, sale 20 pero realmente tiene 18 PAs o eso dijo él y bueno, si tiene 20 pues tiene 20 pero bueno, ya veis ese rayo vuelo, congelación otro rayo que además sale golpe crítico un golpe y ya matamos al ya matamos al Yopuka aquí le falta un PA como nos dice él para tirarse rebobinamiento y poder volver con nosotros en este caso se cambiaría por la Zanahoria y pues ya está dejaría la Zanahí y él estaría cubierto con nosotros el problema que se ha quedado ahí es que se queda expuesto a que le hagan bastante daño a él y yo estoy bastante lejos el Ani sí que es acercado pero bueno, mi Jalato y yo sí que estamos lejos y básicamente él tiene un Jalato negro que a mí me va a molestar bastante si se me vuelve a acercar pero... tengo liberación en este turno disponible pero claro, la cosa no es gastar liberación cada vez que la tenga disponible aquí como veis lo que va a pasar ahora es que pues yo voy acercando mi Jalato para matar al suyo también y pues para tener mi Jalato más cerca porque si no va a estar bastante lejos priorizo matar al Jalato porque al próximo turno sí que no tengo liberación y no me podía salvar y bueno, vais a ver aquí que el... que el Steamer hace muchísimo daño no me fijas si llevaba nebuloso, ¿no? pero con ese daño tenía pinta de que sí y bueno, ya veis que deja al Chelor muy, muy, muy débil pero ¿qué pasa? que ha revuido al Yopuka entonces el Chelor sí o sí o mata al Yopuka o mata al Yopuka o... o el Yopuka lo va a matar a él y bueno, ahí el rollback queda perfecto con la esfera para... para golpe y rayo porque si no lo que hubiese sucedido es que el Chelor está en estado pesado y no podría haber saltado para ir a por él y bueno, aquí queda en una buena posición para que el Annie lo pueda ir curando poco a poco el Annie no iba de pegar lo vais a notar dentro de poco porque no pega nada pero sí que va de cura va ahí de soporte va curando va poniendo puntos de escudo va poniendo... va más de soporte y yo sí que entré en esta pelea a full daño si os fijáis en el coli de ayer lo dije que como el Svamiro saco llevaba muchísimo daño yo prefería entrar más... prefería entrar más de soporte más resist más... más control más vida más todo en cambio en esta no en esta entré con el set de 1752 fuerza full fuerza para reventar porque sabíamos que el Annie solo curaba no pegaba y bueno, el Chelor sí que pegaba así que Chelor y os apegan Annie va curando y apoyando aunque bueno si el Annie tiene que curar si yo tengo que curar pues lo voy a hacer pero bueno no puede ser no fue necesario y aquí pues le señalo más o menos lo mismo que si le dejaba Jarato para la Sincro pero en este caso eh... prefiere que no prefiere que no lo deje que no lo deje ahí y... y prefiere que me vaya por el Stime entonces lo que voy a hacer ah no al final pasa la turno no era en este turno bueno la va a acabar explotando ya lo vais a ver como pero bueno dejamos la Sincro aquí lo que pasa que en este turno eh... va a priorizar otra cosa porque como veis su vida no es que sea la mejor ya un... el Stime ya habéis visto lo que es capaz de pegar en los turnos impares me imagino que lleva Nebuloso no me fijé pero bueno eh... su daño es considerable y aquí si el Chelor se acercara pues realmente sufriría bastante daño prioriza matar a ese Halato para que no lo vuelvan a dejar en estado pesado se carga PA se carga todo y bueno quita un PA aquí de gratis al Osa que sigue teniendo 12 PA tenemos la esfera más cerca pues si tira una modificación y nos damos PA a todos y eso y bueno aquí le señalo que mate el dragón pero ya como os digo no tiene daño así que no va a matar al dragón porque no tiene daño suficiente pero bueno si lo deja vivo tampoco es tan grave me va a pegar pero bueno no pasa nada aquí si lo que sucede es que al poner los dos Halatos lo va a dejar en estado pesado pero bueno cuando uno empieza a tener muchas impas lo que tienes que hacer es matárselas aquí al poner el dragón a mi lado y pegarme y querer pegarme a mi se placa y bueno cuando he perdido el Cogidor puedo acabar con todas sus invocaciones tengo que tirar un Fossil porque justo quedo a 14 de vida pero ya tenemos al Cogidor liberado ya puede ya puede moverse con total libertad atraemos a Losa le pegamos un golpe y aquí el Steamer yo creo que yo creo que se va a equivocar acercándose porque al acercarse con esa sincro tan grande tenemos a Losa aplacado es un poco un peligro pero bueno se la jugó bien sabía que era su turno bueno y dejó a a Lugly a 161 de vida prácticamente lo mata si lo mataba pues se nos complicaba un poquito a la pelea podría revivir yo todavía pero bueno aquí le digo que se ponga detrás mía para que Losa no se pueda mover le toca todavía el turno a Riche a Riche no sé cómo lo debe pronunciar él y bueno la cosa es que aquí tiene que ir curando a tiene que ir curando a a Lugly ahí veis con reconstitución además de sus 3 PAs y 4 PAs que ha sacado respectivamente y un poquito de curas a mí que así ya estoy full vida y mejor siempre que puedas estar full vida que no que no que te falte vida si no sabes qué hacer pues cura un poquito más y ya va bien lo siento por cómo estoy comentando esto coliseo pero es que no tengo otra forma de comentarlo ya lo tenía grabado es el vídeo de hoy así que hay que subirlo y bueno pues lo la cosa aquí es que teníamos la sincro bastante grande era nuestro mayor peligro hacia ellos nuestra nuestra mejor baza para intentar matarles y bueno aquí ya veis que me toca a mí y el tofu su tofu se ha quedado perfecto en el sitio perfecto pegando un par de golpes así 700 con golpes de crujidor bueno sacado 1400 en total luego un sapo de bueno fósil no tengo la manía de decir sapo de 500 más de 500 y bueno aquí teníamos los halatos de paso nos transformamos en halatos y nos quedamos en el sitio perfecto para que él pueda cambiar con la sincro vais a ver ahora que si llevadme vuestro turno malo ahí buenísima la huida y se nos va a preparar para matarlos con la sincro obviamente el el steamer no tiene ni vida ya prácticamente muere ya veis ahí la sincro al osa 1998 el coliseo está prácticamente hecho aunque no hay que confiar en el daño de Ritzel porque no pega nada ya lo veis prácticamente no ha llegado a 300 su daño pero bueno el osa prácticamente está muerto ya sabe que la pelea está acabada somos 3 contra 1 ha gastado lazo espiritual no puede hacer una jugada así para salvarse de milagro en plan revivir al steamer que se haga el super combo de su vida mate al chelor y pasen varias cosas para remontar la pelea pero como ya ha gastado lazo espiritual hay que estar tranquilos aquí vale que me plaque a mi no me voy a poder mover tampoco me voy a poder hacer mucho vamos a matar al tofu por hacer algo básicamente pero bueno ahora si que ya viene el turno del chelor el osa está prácticamente muerto porque lo va a reventar aquí lo que pasa es que tiene huida se va lejos pero bueno con una teleportación puede volver fácil un rollback si no ahí está tira rollback y ya tiene el chelor muerto la pelea se ha acabado muy buen coliseo por su parte ya veis que además la click tiene muchísimo daño se ha tirado ahí con los peas de la y los niños y los que se ha dado el mismo ha reventado de época que solo ha podido jugar un turno lo ha reventado super bien ha hecho todo lo que le tocaba y bueno pues la pelea ha finalizado os seguiré trayendo más coliseos con bueno liberación además os seguiré trayendo coliseos así con amigos no sé a quien voy a invitar pero bueno iré invitando a gente como ha estado Solano Bellatrix iré invitando así a gente iremos haciendo coliseos 3 contra 3 así que bueno espero que os haya gustado dejéis un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo